Para esta temporada de huracanes, ya estamos listos para informarte, siempre en vivo, desde todos los puntos de la isla, las 24 horas, y esa estación es, Noti 1630, WNOAM y W285DL94.3 FM, San Juan, WPRP910AM, WORA760AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas, WSMN 1280M en Arecibo, dale like a nuestra fanpage en Facebook, síguenos en Twitter como ArobaNoti1 y visita nuestra página web, noti1.com, para esta temporada de huracanes, somos Noti 1630, Noti 1630, primeros con la noticia.